Cuando Dios es el cambio operado en mi ser Brinero a mi vida el Señor Padre en alma una paz que yo ansiaba querer La paz que dejamos su amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Ya no voy por la sienta que mal me trazo Yo solo encontré confusión Y se lo desplazado Jesús lo robó Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón 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 Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio El vino a mi corazón 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 Soy feliz con la vida que Cristo me dio El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio El vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo le dio, cuando el vino a mi corazón. Y una sombra de lujo oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que adentro la debo al Señor, cuando el vino a mi corazón, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo le dio, cuando el vino a mi corazón, el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo le dio, cuando el vino a mi corazón. Amén, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza por tenernos aquí un día más de reunión y es solamente así tu gracia para con nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos y rogamos, Señor, esta mañana que sea una gran bendición. Lloramos por los hermanos y la hermana que también está acá de abajo, por la partida de nuestra hermana Ana. Señor, tu gracia sea con ellos, Señor, tu misericordia sea guardándoles, ya que esta tarde será el entierro. Oramos en fe que tu guía a cada familia, a cada hermano sea dando la paz, la tranquilidad que solamente tú la puedes dar hoy. Señores, nosotros ahora agradecidos estaremos entrando a tu palabra, tu palabra que es viva y es fijaz y más penetrante que todo es paz. Así que te damos las gracias a ti en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir Marcos. Vamos a hacer una presentación primero, hermano. Marcos, capítulo 10. Pueden pasar adelante, hermano. Entonces, el otro día oramos por ella. Amén. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que lo presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y le dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Amén. 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 Disculpa, soy ahí, ahí no más, hermano. ¿No voy a estar orando? ¿Cómo se llama? Señor Jesús, a nuestra hermana Yesenia, que está aquí, Padre, le hacía encomendado a este niño, Padre, permítele tu gracia sea con ella, para que lo pueda cuidarlo, protegerlo como una madre, y que seas tú cuidándole, Señor. Señor, la gracia tuya sea fortaleciéndole, porque en su momento de debilidades, ella pueda creer y pueda agarrarse tu palabra, que esta niña esperanza fue presentada a ti, Señor. Y ahora, Señor, dedicamos nuestra hermanita esperanza, que seas tú protegiéndola, cuidándola, librándola de toda potestad, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro gran sanador, tú eres nuestro gran Dios, que nos cuidará de todo demonio, de todas circunstancias. Y ahora te la entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Vamos a abrir Job. Para continuar con el mensaje del viernes. Para los hermanos que nos tuvimos el viernes, no mirando el mensaje de la vida entre Dios, solamente la parte donde habla sobre papá y mamá, del párrafo 21, al párrafo 44. Iríamos a buscar el siervo de Dios que continúa ahí, mi hermano. Esperamos que Dios nos siga guiando y ayudando. Y hubo en la tierra de Dios, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren las cualidades que tenía. Amén. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de huelli, quinientas asna y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, sí, a todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de Balde? ¿No le has acercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no lo afema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tus manos sobre él y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y los de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Y aún estaba hablando y aún este hablando cuando vino otro que dijo, Juego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron tres escuadrones y ya remitieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro y dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo, vino en casa de sus hermanos el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa de la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Jehová se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Padre, te damos las gracias. Estamos ante un gran hombre de Dios, Señor. que tú lo consideraste perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Señor, y ahora tú le diste permiso a Satanás para que él tocara todos sus bienes para que él viera que este varón no te servía por dinero, no te servía por cuantas bienes tenía, sino porque te servía de corazón. Ayúdanos nosotros esta mañana a que miremos este ejemplo, Padre. Lo miremos de corazón que tú no estás en la pobreza ni en la riqueza si no estás en lo que haces en cada corazón, en cada vida. O te damos las gracias. Y ahora, Señor, como decíamos el viernes, levanta verdaderos padres, verdaderos madres para que puedan orar y hacer holocausto por sus hijos. Para que tú los cuides y ellos vuelvan a tu palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Porque si tú levantas verdaderos padres, verdaderas madres y que sepan criarlos y llevarlos a la armonía de tu palabra, tú los cuidarás, Señor. Tú los protegerás, Señor. Porque están bajo la promesa. Crees tú y serás salvo tú y tu familia. Así que, Señor, te amamos y te bendecimos también. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esperamos que Dios en su gracia y en su amor Dios nos sea bendiciendo. Amén. Estamos contentos, mi hermano, de que Dios obró una gran sanidad en el hijo de nuestro hermano Marco. Sabemos que el hombre nada puede hacer si no lo hace Dios. Amén. Amén. Yo recordaba mientras oía ahí la petición y oración cuando me permitió conocer a su papá. Mi hermano Marco y mi hermano David eran chiquititos, mi hermano, se muñan así, eran guatoncitos. Los dos eran gorditos. Pero siempre me quedó esa expresión en mi grabada que cuando estaban sentados los dos en la mesita, mi hermano, el otro miraba al lado y le sacaba la comida al otro. Amén. De maldados o qué era. Ahora yo no sé quién, si los dos se pararon, ustedes van a saber quién sacaba más comida. Porque hay uno más chico y uno más grande. Amén. Y era era divertido, mi hermano, verlos como como Dios tenía que alimentar once, mi hermana, Charito, y mi hermano Pedrito, trece, y el que llegaba yo eran catorce. Así que le damos la gracia a Dios que Dios lo haya sanado y que Dios tenga misericordia. Amén. Mi hermano José no era una persona que ganaba plata, pero él vivía contento, agradecido porque en el año setenta ellos empezaron a perseguir con un hermano que se llamaba Apóstol Ifai y él donó un pedacito de reino aquí, mi hermano, para la iglesia. y cuando un hermano o una hermana hace algo para Dios, Dios nunca lo deja a medida. Dios siempre lo bendice, mi hermano. Y él con once hijos, mi hermano, a veces el trabajo no estaba bueno y en ese tiempo Dios lo bendijo, mi hermano, y entró a trabajar en Saba y Saba es una industria alemana y después de pasar por todos los trabajos le pasó a control de calidad, mi hermano. Así que en ese tiempo mi hermana Sonia si está aquí esta mañana, aquí está mi hermana Sonia, estaban pololeándola por ahí con un mensaje y mi hermano permitió hablarle y ve que usted Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Y le habló mi hermano de esta palabra y ella hasta el día de hoy está aquí también nuestra hermana Sonia. Así que nosotros debemos sentirnos agradecidos porque nada de lo que usted hable a otra persona va a volver vacío. Amén. Siempre va a volver con algo que Dios haga. Amén. Y entonces ojalá Dios le sea guiando y guardándola. Mi hermana Ana que partió no sé si tendrá más de 90 años la hermanita bajita destacada abajo es la patriarca de la familia que está guiando viva y ella partió ayer a las 5 o 6 de la mañana creo que fue así que que ya hoy día a las 7 de la tarde se estará enterrando y esperamos que Dios en su gracia dio ayuda a mi hermano José hermano Rodríguez Guillermo Padilla ayer ayer fue en un viaje de lámparo a Temuco a ver a nuestro hermano José Fonseca y lo encontró bien. Amén. Dios es el gran sanador. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso maravilloso. Yo no ando bien de mi cuerpo mi hermano no porque Dios me haya enfermado es porque yo fui goloso mi hermano. Amén. Comí en la noche una humita que la encontré en mi maletín como la una en la mañana y no soporté verla. Y eso me trajo bollorno conflicto y ando bien delicado mi hermano pero aquí estamos confiando que Dios es nuestro gran sanador. No es culpa de Dios es culpa mía. Así que estamos aquí parados al pie del cañón esperando que Dios nos dé gracia. Ayer tuve que ir a buscar a mi familia que tuve cumpleaños mi nieta reunirse y les quería hablarle a Jorge que se fuera al lado mío para que tenía un bollorno en la carretera gracias a Dios no me pasó nada y llegué bien y de vuelta también pero todavía me siento delicado no me siento bien así que si ustedes oran por mí y están creyendo saldré sano. Amén La Biblia dice que deben orar los unos por los otros Amén y la sanidad viene porque Dios es el gran sanador y a veces cometemos errores nosotros fallas con nuestro cuerpo no le podemos echar la culpa al diablo ni a Dios lo único culpable somos nosotros Amén porque a veces vemos algo que no las humitas son muy buenas así que las abrí la ita voy y ¿qué te voy a comer una? ¿como estoy dos? menos más que paré hermano eran cuatro Amén así que le damos gracias a Dios porque Dios es un gran sanador Amén yo me acuerdo cuando mi hermana Elisa me habló por teléfono de mi hermano Marco que estaba enfermo y Dios obró ve como Dios obra Dios hace como Él quiere así que ¿cuántos aquí esta mañana están creyendo que Dios los sanará? Amén los sanará especialmente vamos a continuar hablando de papá y de mamá que aquí hay muchos matrimonios jóvenes y hay muchos matrimonios también que niños ya están grandes y que ojalá Dios le dé la sabiduría le dé la inteligencia para hacer criarlos Amén entonces estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible el viernes hablamos del mensaje de la vía entrada a Dios y hoy día queremos continuar mi hermano con el mensaje Job el siervo de Dios hablando sobre nada más que sobre Job párrafo 53 saludamos aquí al matrimonio que lo veo por primera vez Dios le bendiga que está al lado el hermano Núñez Dios le guarde y esperamos que Dios le sea bendiciendo esta mañana Amén Job allá atrás a mí me gusta meditar en él él vivió aún antes que esto fuera dispuesto el plan de redención solamente lo fue en el Edén y a mí me gusta Job me encanta escucharlo mientras estaba hablando él es un gran hombre un príncipe del oriente él iba al oriente y todos los príncipes jóvenes se inclinaban y era un gran hombre Amén él amaba al Señor Amén él tenía él temía al Señor pero un día un día Satanás se presentó ah parece que le están no es que dije Job el ciego de Dios parece que estoy enfermo de verdad es que pensaba que se había entregado el hermano el hermano se le había olvidado perdonan al hermano ¿cierto? Amén Amén yo quería que estos mensajes tengan listos estos días para hablarlos porque cuando estaba mirando y examinando una palabra criticar sacamos mi hermano el mensajito chico ese mi hermano de aquí lo tengo al repósito este mensaje evangelístico Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado cuando su siervo profeta él estaba criticando esa mujercita que estaba pintada estaba en el bar y luego él se dio cuenta que aquí en la tierra había pecado muchas veces y sus pecados subían hacia arriba y la sangre le chocaban como un parachoque y era Dios cuidándole mi hermano entonces vimos también aquí porque Dios quizás muchos de nosotros todavía nos mantenemos en pie vemos que solamente la sangre de Dios cubriendo la sangre de Dios está aquí sobre la tierra todavía la sangre todavía no ha subido mi hermano dice su siervo otro mensaje pero llegará una hora que la sangre ya no estará en la silla de misericordia ya no estará en el trono subirá y ya habrá juicio porque no habrá sangre sino que habrá humo amén y habiendo humo ya hay juicio y entonces mi hermano todo que el creyente que haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo todo que el creyente que haya haya llegado a su etapa maravillosa del bautismo del Espíritu Santo todo aquel creyente que ha visto esa rellenura del Espíritu Santo en su vida él sabe que Dios lo va a cambiarlo él sabe que él no se cambia él sabe que Dios lo está cambiando y Dios le da la fuerza porque sabe también que tiene promesa a través de la palabra que dice que en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados cuando venga si lo dije hermano pero el problema 53 entonces Dios Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios grande y esperamos que Dios nos sea guiando y ayudando yo mirando este mensaje que Dios me dio un día martes en la noche leyendo y aparejando luego escuchando algunas cosas que mismo estaban sucediendo en la iglesia me doy cuenta mi hermano que yo también he sido culpable de hablar algunas cosas por no haber investigado a fondo y algunas personas se han dañado algunas personas se han se han sentido y hay otras personas que también a veces llegan y hablan y van causando daño por eso que este mensaje es una gran bendición para que Dios nos ayude creo que toqué la escritura de de Hebreos 12 mirar bien cuando nosotros usted vaya a hablar a alguien más mire bien quien tiene a su lado porque las plumas se desparraman y cuando se habla pues cuesta recogerla y toqué el ejemplo de un varoncito que yo lo leí que venía un varón a pedirle perdón y le dijo este varón no tengo problema en perdonarte no tengo nada pero ahora le dijo ándate a la vamos a la ladera y toma un un cojín de pluma y tíralo y luego vuelve acá cuando haya recogido todas las plumas entonces lo que quiere decir es que a veces nosotros hablamos una cosa y desparramamos mucho amén y cuando desparramamos mucho mi hermano cuesta recoger las plumas ahora yo puedo ir donde el hermano mi hermano te pido perdón porque hable mal pero que de todos los que escuchan y ahora desde que escuchó le fue a hablarle a otro y se le habló a otro le dio a otro le habló al otro entonces entonces se transforma a veces en un cojín y esa amargura a veces daña mata y esperamos que Dios nos ayude amén han venido sucediendo algunas cosas que delante de nosotros y nosotros estamos aquí mi hermano que ojalá la sangre del Señor no sea cubriente amén la verdad las cosas como me decía un hermano que me decía hermano yo veo que usted a algunos favorece y a otros desfavorece como que hubiera ciertas cosas bueno si fuera así mi hermano que esté favoreciendo a uno y a otros desfavoreciendo yo le rogaría que hablaran conmigo y no lo comenten vengan a decírmelo a mí porque usted lo comentan afuera las pumas amén amén entonces nosotros estamos aquí en la iglesia yo aquí en la iglesia muchas cosas la he callado y no la he hablado porque sé que muchos se dañan mi hermano y hay cosas en la familia que se pueden dañar más y hemos soportado estamos esperando que Dios haga la obra amén entonces por esa clave Dios sabe y conoce perfectamente quien está mal y quien no está bien recuerde lo que dijo su siervo el profeta que habrían dos clases de creyentes que permanecerían hasta el final uno era el creyente genuino y el otro más facturado pero no arranque usted la cizaña porque va a arrancar el trigo amén dice más bien el inquédulo se va a ir pero el otro va a permanecer hasta el final de los doce que Dios escogió quien podía criticar a Jesús si el mismo escogió los doce apóstoles quien podía criticar a Jesús si de esos doce apóstoles once once eran genuinos y el otro era falsa quien se podía parar delante de él y decirle señor tú lo escogiste él te acusó él te vendió y ustedes saben que el señor le digo quien quien es el que me va a acusar él no dijo nombre pero quien meta conmigo ese y cuando estaban cenando él metió ya estaba demostrando quien era pero los apóstoles los que estaban con él en ese momento dijeron seré yo señor ellos nunca consideraron que el otro era seré yo señor seré yo señor el creyente siempre se va a mirar a sí mismo el mal facturado va a mirar a los demás me está entendiendo todo el creyente genuino siempre se está mirando a sí mismo porque él no quiere fallar pero el manufacturado siempre va a mirar a sí mismo el falla en ese falla en este falla en este pero el genuino se va a mirar a sí mismo y esa iglesia eran doce que él escogió y a esos doce más particularmente él él le reveló la palabra y de estos doce él los mandó también de dos en dos y ellos predicaron ellos enseñaron hubieron prodigio milagros amén ellos llegaron contentos regocijados y el señor les pudo decir velad deben orar ustedes de estar más contentos para que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida de la vida de la vida es imposible que no hayan escándalo en la iglesia pero hay por quien viene y hay y hay un hay para el que causa el escándalo y hay un hay para el que se escandaliza amén amén los creyentes lo que estamos hablando aquí esta mañana de padre y madre que Dios levante creyentes rectos creyentes maduros amén ve usted la apreciación que da aquí la palabra sobre Job era un creyente perfecto amén y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta en nuestra manera de ser que no somos perfectos ni rectos porque a veces con nosotros mismos rabiamos nos enojamos y queremos dejar todo botado no nos gusta que nos digan la verdad no nos gusta reconocer amén amén ¿cuánto lo cree así mi hermano? entonces uno que está predicando aquí mi hermano a veces tiene que andar con un pie de plomo para no ofender a uno y dejar bien al otro amén 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 entonces uno se comete errores fallas y con todo dice el profeta van a orar por mí porque yo no quiero más criticar ustedes saben el mensaje parado en la brecha el Dios de la gloria bajó y le dijo vas a dejar de llamar esos niños ricos y riquetas amén porque a veces como padre como pastor como predicador uno se dedica mucho a criticar y poco a edificar y a veces necesitamos más ser edificados que criticar porque todos venimos con distintas fallas amén unos más y unos menos pero yo le hago las preguntas esta mañana quien se podía parar ante Jesús y decir señor te quedó castre y coger si él lo escogió él lo escogió con un propósito amén para ver el comportamiento de los otros once amén ojalá Dios nos ayude a nosotros y siempre en un grupo no son muchos los que critican a veces son poquitos y esos que critican ayudan a los otros de qué lado se van a parar o ahí se permite Dios ciertas cosas que sucedan en nuestro medio para ver de adónde nosotros nos pararemos y confiaremos que Dios es el Dios que hará su palabra pero ahí ustedes ven este varón Dios escogió a Judas y a Apóstol y Dios tuvo que borrarlo del libro de la vida en cambio si usted está aquí esta mañana dele gracias a Dios porque por pura gracia y misericordia estamos amén amén y quizás muchos de nosotros quedemos afuera o sea quedemos para pasar la gran tribulación y como tú vas a sacar a alguien de la que ya Dios lo tiene predestinado para que pase la gran tribulación si Dios te predestinó a ti para estar escrito en el libro de la vida del cordero te das cuenta que tú no te inscribiste tú en el libro de la vida del cordero ni tú te inscribiste para pasar la tribulación fue Dios mi hermano amén te diste cuenta tú que tú nunca has hecho algo oh señor no Dios te inscribió Dios te escogió amén amén y estamos en la hora y en el momento mi hermano que llegaremos al final y este hermano se vea tan perfecto en la iglesia y por qué se quedó Dios sabe por qué se quedó tú dale gracias que tu nombre quedó adentro amén que no te vayas a salir fuera los apóstoles le dijeron seré yo señor seré yo señor seré yo señor nunca pensaron que voy a ser Juan que voy a ser Pedro que voy a ser no yo seré yo señor el creyente siempre se va a mirar a sí mismo y con esa y con esa virtud va a mirar que Dios sane al otro amén porque él está creyendo que Dios es el gran sanador y es lo mismo con nuestra familia es lo mismo con nuestros hijos nuestras hijas cuántos de nosotros tenemos hijos e hijas afuera y no es por causa de la palabra ha sido por causa de mi comportamiento es causa de mi actitud y nos cuesta reconocer la clave principal que está hablando aquí de papá y mamá es que tenemos que reconocer nuestra actitud mi actitud como padre usted tiene que tomar en cuenta que si nosotros nos casamos Dios nos va a dar frutos y nuestros frutos son nuestros hijos pero como padre y madre que frutos que que cuenta le vamos a dar a Dios si Dios te dice te di tres hijos te dice seis hijos te di nueve hijos los cuidaste los protegiste les diste alimento les enseñaste porque es una responsabilidad que papá y mamá tienen encima es una bendición tener un hijo dos hijos tres hijos cuatro hijos cinco hijos seis hijos pero los cuidaste te sacrificaste diste todo tu esfuerzo para que nunca le faltara de comer cuando un verdadero padre un verdadero creyente mi hermano y aunque sea impío si él ama a sus hijos él deja todo pero trabaja 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 hasta que sus hijos no quieren ver lo que pasen hambre yo vi aquí en esos años con que teníamos problemas de recesión y problemas del 73 mi hermano hacia acá mi hermano problemas terribles mi hermano terribles de la hambre como estaba pasando mi hermano y yo aquí llegaba a ese orar y pasaba al lado me daba una tacita de tela la hermana Charito y un pancito y ella estaba alimentando el hermano José trabajando y alimentando a once a once bocas doce con la de ella trece con la mía entonces yo le hago la pregunta a ustedes pero él él vivió trabajando ¿cómo usted lo podía criticarlo porque no se congregaba? si él estaba trabajando alimentando su hogar mi hermano él tenía la responsabilidad amén y a veces papá y mamá a veces no tomamos la responsabilidad que a ese niño le falta esto le falta esto y no olvidamos también a veces de nuestra esposa que también necesita comprarse ciertas cosas que no que no las voy a decir de aquí mi hermano y nos olvidamos mi hermano y vivimos la luna amén amén entonces por eso que este mensaje le decía yo es para papá y mamá para que pensemos reflexionemos como dijo aquí este mensaje como Dios desearía tener un verdadero padre verdadera madre que esos hijos que están allá que tú hayas ofrecido holocaustos que si tu hijo se fue afuera tú no tengas nada que te condene tú sabes que ya ofreciste holocaustos ofreciste oraciones que estás creyendo que hay un Dios que lo va a llamar que estás creyendo que hay un Dios que no lo va a dejar así mi hermano amén amén pero tú no estás desconfiando ah no que ese hijo se pierda ese es un canalle no usted la versión de papá y mamá él siempre va a creer que Dios los va a restaurar pero ese papá y mamá me tocó a mí lidiar en mi juventud mi hermano lidiar con un matrimonio ah no estos hijos son del diablo porque se muertan así entonces le decía entonces tú también eres del diablo porque tú lo engendraste me tocó lidiar con él hermano porque no arregla la casa a tu esposa no la pinta no hace esto no quería hacer nada mi hermano y al final mi hermano se dedicó a jugar pool y se empezó a perder en el cigarrillo y se perdió mi hermano y hasta el día de hoy mi hermano todavía le echa la culpa al esposo y a los hijos nunca reconoció que él era está vivo hoy día pero él no reconoce que él fue culpable lo que más cuesta la gente es reconocer que ellos son culpados ellos papá y mamá pero a ese papá prefiere llevar la culpa a la esposa pero no piensa mi hermano ese papá que Dios te crió a ti a imagen y semejanza de Dios y tu esposa es la imagen y semejanza del hombre le echamos toda la culpa a la mujer y no le damos cuenta nosotros que nosotros no estamos saliendo fuera de la palabra porque si la cabeza hubiera estado adentro el cuerpo se sujeta a la cabeza lo único culpable es mi hermano cuando un machimón se rompe mi hermano el culpable es la cabeza estamos hablando ante Dios como usted va a decir que Dios se equivocó de colocarlo a usted como cabeza del hogar y luego el cuerpo se desparrama significa que su cabeza está loca está demente está fuera de sí si Dios lo constituyó cabeza del hogar ya me dicen amén los hermanos aquí yo estoy medio enfermo hoy día en la mañana así no se preocupe pero lo que Dios nos dé nos va a ayudarnos ¿cree usted que Dios lo constituyó a imagen y semejanza? ¿y por qué tu machimuno está dividido? ¿por qué tus hijos están divididos? ¿por qué tú estás separado de tu esposa? ¿no te das cuenta mi hermano que eres tú el culpable? amén 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 los papás amén amén ¿de quién es la responsabilidad mayor que Dios da aquí? es del papá amén 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 el papá está constituido como pastor y cabeza del hogar amén amén del matrimonio amén y el papá dice ah no estos hijos son unos diabos son unos chavetados cuidado con lo que estás hablando amén 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 mira que esas palabras se devuelven amén y tú también quizás fuiste un deschavetado amén un desenfrenado amén pero que tienes que darte cuenta que Dios te trajo de allá gloria a Dios Dios te rescató de allá como nos va a rescatar nuestros hijos amén pero a veces nosotros pensamos y catalogamos mal los papás y la mamá porque a veces no nos gusta reconocer amén entonces lo primero que esta mañana usted quiere bendición papá reconozca la posición que Dios te colocó amén amén hay una posición que Dios te colocó a ti hermano te colocó primero a ti como cabeza de hogar amén y si tu hogar está dividido no es culpa de Dios mi hermano es culpa tuya porque tú tienes derecho a reclamar amén hay un derecho que tú tienes derecho de reclamar tu mujer de reclamar tus hijos porque tú estás en la palabra si estás creyendo la palabra Dios tiene la obligación de dártelo no se me sientan mal algunos que aquí están separados mi hermano porque hay varios ya olé metí las patas se enojan conmigo o me pegan después hagan lo que quieran amén pero tengo que decirle una verdad mi hermano la verdad ofende y escandaliza pero es la verdad él dijo esto se ofende esto escandaliza entonces Dios te ha colocado a ti y te va a pedir cuenta un día dice el profeta en un mensaje ya me acordé el nombre dice él dice dice Dios no le va a pedir cuenta a tu esposo del hogar Dios Dios te ha dado cuenta a ti que hiciste tú con tu hogar amén gloria a Dios amén gloria a Dios no se me queden dormidos un aplauso al señor hermano la posición correcta del hombre a través de toda la Biblia Dios lo constituyó a él como pastor del hogar amén como padre del hogar amén como sustentador del hogar amén y si tiene familia él tiene la responsabilidad de orar para que Dios le dé trabajo amén mi hermano José con 11 hijos con el hermano Pedro Tobar y la hermana Charito los cortaron de saba y después de trabajar hartos años o quebró saba no recuerdo y luego empezó a orar y Dios le dio otro trabajo mejor también en tiempos difíciles en tiempos de prueba amén hoy día estamos en un tiempo de riqueza a los tiempos que vivimos de la jornada del caos que dejó Allende y del caos que tenía Pinochet mi hermano la apertura mi hermano hoy día vivimos es una gran bendición quizá muchos en ese tiempo volaron para Argentina a trabajar porque la cosa en Argentina estaba muy bien para otros lugares muchos nos quedamos acá y vimos como dio acá en medio de la recesión Dios nos dio Dios nunca nos amparó y yo le hago risas en la casa a veces me acuerdo que vendían un jamón rochino un jamón enlatado redondito y era puro ratoncito mi hermano amén oiga pero que era rico frito amén 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 ellos crían ratones amén y son muy ricos mi hermano yo he comido ratones pero cuye entero en Perú mi hermano hasta con la cola quizás a usted le dé asco pero son ricos amén yo la tendría 10 días sin comer y le pondría un cuye de curito que no le deja ni el hueso amén amén ¿me entiendes? quizás diga una persona que yo también como gato y dice ¿sabes cuántas veces ha comido gato mi hermano? ha sido Dios que te ha cuidado amén cuando una persona usted le puede haber dado caballo se los damos allá los caballos a los a los a los parques donde están los animales pero se los come los caballos y quizás algunos se escandalizan pero con hambre todo es bueno amén amén yo salía allá en mi campo no tenía necesidad de hambre pero de repente mataba a una turca mi hermano las turcas son son rapidito y cantan o a veces mataba a una tenca las más ricas son las loicas después viene la perdí y la en la que canta chancaca la codorní amén la la perdí es 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 pochoncita porque tiene alto cada tiene alta como se llama la gallina pechuga tiene alta pechuguita son ricas amén así que le damos honra y gloria una vez con hambre matamos un pidén mi hermano amén después cazamos una tagua y lo hicimos con arroz pero roto duro amén 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 así que le damos la honra y la gloria ¿cuánto estás contento mi hermano? ¿cuánto le dan gloria a Dios? y antes de que Dios me llamara este mensaje se me ocurrió la loca idea de recorrer los campos donde trabajaba y fui a pillar pavo mi hermano para traer para la casa para mis niños está en una cosa muy apretada mi hermano y salí con mi linguerita mi hermano y no y no encontré ningún pavo mi hermano y cuando vengo atravesando al río me tienen encañonado me quedé y he traído pavo hermano esta es la hora que estoy quizás bien podrido o quizás no queda nada de mí ve que Dios es Dios grande Dios lo libra a usted Dios es un Dios maravilloso como no vamos a estar contentos que hasta aquí Dios nos ha cuidado ¿crees tú hermano que te ha considerado Dios como padre de familia? ¿crees tú papá que Dios te dio a cargo tu mujer? lo dijeron dos tres amén ¿crees tú que Dios te dio a cargo a tus hijos? ¿y es tu responsabilidad? ¿cuánto lo crees? mi papá tenía 88 años y me dijo un día oye Jorge me dijo ya este año no voy a poder darte nada porque tengo mi hombro malo él sembraba papa sembraba ajo todas esas cositas las sembraba y cuando llegamos nosotros nos da una porción de esto de esto el papá siempre va a estar dándole algo al hijo y llegó a los 89 años y partió mi hermano amén eso quiero que ustedes me entiendan esta tarde un papá tiene la responsabilidad yo nunca le pedí plata a mi padre pero una vez cuando me casé me vi obligado a pedirle plata y llegué a la casa todo derrotado mi hermano todas las soberbias se fue al suelo todos los soberbios que había sido con él uff para que le cuento mira papá le dije yo estoy mal el arriendo lo tengo tiene pillado tengo deuda dijo él cuánto querís lo que usted pueda le dije y sacó su este me dio plata y me dijo después ¿por qué no te vas a vivir a la casa que edificamos? en el 60 en el 61 habíamos edificado una casa así que en vez de ir pagando arriendo no fuimos a vivir una casa una pieza pero tuvimos que humillarnos yo una sola vez le vi plata pero me costó humillarme mi hermano Juan Carlos lo conoció aquí una de las humanidades Oscar Leche él me dio casi un metro noventa amén y mi hermano Juan Carlos se asustó cuando lo vio que era era alto pero Dios Dios no ayude a usted y a mí papá quiero decirte esta mañana Dios el mismo de ayer de hoy papá quiero decirte esta mañana Dios no ha fallado somos nosotros los que hemos fallado porque si tú miras la escritura ahora y lees esta escritura de Job va a haber aquí un verdadero padre va a haber un verdadero padre parándose por lado de la palabra porque vemos a Job que él se paró del lado de la palabra y vemos también como Dios se paró del lado de él y Dios lo tenía considerado perfecto lo tenía considerado recto amén temeroso de Dios y apartado del mal tenía cuatro grandes cualidades amén oh que Dios no ayude nosotros y luego Dios le ha dado muchas posesiones le ha dado muchas riquezas pero él nunca se desvaneció en la riqueza ni en la plata ni en el dinero él siempre siguió caminando y cuando el diablo tuvo esa reunión y el señor le dijo no has visto a mi siervo si si lo he visto pero tú sabes que él no te sirve de balde como te tú le has dado plata le has dado dinero le has dado esto le has dado esto él puede eso te sirve porque tú le has dado todo no no le dijo el señor si él es perfecto él es recto él me ama cuando lo creen así él no me ama con su mente me ama de corazón amén pero mira si tú quieres prueba te lo estoy con tus manos pero no no toques su alma y mira usted satán se aprovechó y y y ve usted a joven tenía sus creo que siete hijos no me acuerdo y él está haciendo holocaustos y ofrenda por sus hijos quizás señor no los vea en este momento y han ido a esa fiesta de cumpleaños han ido a esa fiesta acá no han invitado su hermano lo ha invitado a la casa quizás están tomando vino están tomando cosas que no dieran de estar tomando quizás están hablando cosas incorrectas quizás ellos están pisoteando tu santo nombre yo voy a ofrecer este este único holocausto que es que es la 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 si él haya hablado una cosa indebida o se haya expresado mal yo voy a hacer este holocausto para que tú lo perdones como como joven estaba ofreciendo holocaustos sin ver amén pero él estaba amando y él deseaba que sus hijos no hubieran pecado amén entonces decíamos al viernes cuántos nosotros vemos que nuestros hijos algunos vienen aquí a reunión pero deseamos que sean convertidos amén deseamos que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo pero ahora cómo usted va va a exigirle a Dios que sean llenos si usted no es lleno asegúrese que usted primero sea usted lleno dice en el avión cuando se va viajando y sufre ese problema de depresión y caen los aparatos se bajó dice no le coloque usted el aparato al niño colóquese usted primero y luego ayuda al otro del lado igual cuando usted venga a Dios colóquese usted la señal primero estando la señal puesta en usted usted puede ayudar a los demás porque qué pasa que la madre le coloca a esa acá y ella que puede ayudar más en un momento terminado no lo hace y que el padre mi hermano el padre te preocupa que el hijo venga a la iglesia que la esposa venga a la iglesia y él no viene entonces todo padre tiene que tener primero que nada la señal la señal aplicada la señal es el Espíritu Santo dice y obediencia total nos da derecho a la señal no está pidiendo obediencia total a la esposa no obediencia total a Dios mi hermano amén entonces te siervo Job mi hermano fue pasando de prueba en prueba de batalla en batalla pero ustedes vean parado es la palabra y me gusta esta expresión que él dice ven ustedes el verso 21 21 21 o sea Job 1 21 dice y dijo desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito mire aunque no tenía nada él todavía seguía bendiciendo a Dios es porque él amaba a Dios amén amén Dios le puede dar mucho a un creyente pero ese creyente nunca va a dejar de amar a Dios Dios le puede quitar todo ese creyente y nunca va a dejar de amar porque es creyente amén amén entonces Dios le dé gracia entonces párrafo 53 el mensaje Job el siervo de Dios Job allá atrás a mí me gusta meditar en él él vivió aún antes que esto fuera dispuesto el plan de redención solamente lo fue en el edén y a mí me gusta Job me encanta escucharlo mientras está hablando él es un gran hombre un príncipe del oriente él iba al oriente y todos los príncipes jóvenes se le inquinaban y era un gran hombre él amaba al señor ¿cuánto dicen amén eso? él temía al señor y un día Satanás se presentó delante de Dios delante de los hijos de Dios y dijo o sea Dios le dijo ¿no has considerado a mi siervo Job un hombre justo perfecto que no hay otro como él en la tierra? dijo oh como no dice le ha dado todo lo que él desea lo tiene cercado alrededor y todo y dijo con razón dijo claro que te puede servir él está haciendo mucho dinero tiene mucho ganado tiene todo en la vida claro cualquiera puede servirte así dijo si me lo entregas yo haré que la fe me contra ti en tu misma cara amén dijo el señor ¿podría él tener esa confianza en ti y en mí en esta noche? aleluya ¿podría Dios tener esa confianza como la tuvo con Job? amén si a veces un pequeño problema ya estamos maldiciendo a Dios una pequeña prueba ya queremos irnos una pequeña prueba lo estamos descarriando oh que Dios no ayude amén dice ve claro cualquiera puede servirte así dijo si me lo entregas yo haré que la fe me contra ti en tu misma cara amén dice su siervo ¿podría él tener esa confianza en ti y en mí en esta noche? aleluya Dios lo está mirando Dios sabe tu comportamiento ven no lo creo le dijo está en tus manos pero no vayas a tomar su vida así que Satanás descendió en un torbellino y destruyó todos sus graneros quemó las vacas y los caballos y todo y Job siendo un hombre bueno creyendo en Dios la única manera que él tenía para acercarse era a través del holocausto por medio del derramiento de la sangre del cordero así que ahora él tenía varios hijos e hijas y cuando él veía que sus hijos e hijas ahora él no sabía siendo él un hombre que tenía los medios para comprarle cosas a ellos tales como las que los jóvenes desearían no sabía si habrían pecado no pero decía quizás ellos habrán pecado yo voy a ofrecer un sacrificio para ellos puesto que lo único que sé hacer es ofrecer delante de Dios la sangre derramada del cordero oh dice su siervo si tuviéramos más padres y madre en esta noche lo suficientemente interesado en sus hijos hasta los cinco afuera de ti hermano y los coma y no está interesado ah bueno ah que están los siete afuera ah ya o sea que ya tú no estás creyendo en la promesa porque tú eras creyendo en la promesa estaría vivo tú sabrías que en cualquier momento Dios los va a restaurar porque Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová Dios Pablo le dio la promesa a Cornelio crees tú y seas salvo tú y tu casa y un profeta en esta edad vino y nos dijo el milenio no es para ti solo es para el hogar entero que es lo que estás creyendo hermano amén amén oh dijo si tuviéramos más padre y madre en esta noche lo suficientemente interesado en sus hijos hasta el grado sería la sangre de la madre del cordero para su hijo todas las noches en el trono de gracia no tendríamos tanto alboroto como tenemos entre los jóvenes así que dijo no sé que hayan pecado no sé si lo habrán hecho para asegurar madres saben ustedes es una vergüenza hoy y ustedes padres también como que estamos tan des exactamente desinteresados con los hijos y los más jovencitos ustedes dejan que los chicos se vayan y hagan lo que les parezca amén se pasean toda la noche y todo y regresan y luego aparentar estar tan despreocupados al respecto dejar que sus muchachas salgan con muchachos que fuman y toman y vayan a los sitios de juego y baile toda la noche y luego que regresen y así dicen que ustedes son cristianos y permiten tales cosas como esa eso no es correcto lo deberíamos llevar al Señor amén espere que ella regrese abraza y dígale mira cariño ven aquí arrodillémonos y oremos tu madre no sabe en donde has estado confío que te hayas portado bien esta noche pero por si acaso no dice ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios y démosle gracia yo le diré que ustedes tendrían hijos diferentes hoy entonces aquí varios padres estamos siendo desnudados si ellos hicieran eso si tuviéramos más padres como Job ven el problema es que las mismas madres frecuentan esos lugares con sus hijos o con sus hijas y desde luego algunas de ellas pertenecen a iglesia esto es un poquito duro pero ustedes saben que esto es lo que le hace bien cuando se pone un poco fuerte y algo así picante usted sabe les hará bien así que entonces Job dijo ahora para asegurarme de esto yo voy a ofrecer el sacrificio del holocausto para cada uno de mis hijos si acaso ellos han pecado amén uno llega a darle vergüenza a mi hermano cuando sabe que papá a veces han dejado hijos votados y nunca se han preocupado de esos hijos que quedaron votados se han casado con otra mujer y con otra y creen que por ser papá pueden tener el derecho de engendrar engendrar pero un verdadero papá es uno que ha sabido cuidar de sus hijos amén amén a veces hay papá y hermano que realmente no son papá amén un verdadero papá es uno que se preocupa yo le he enseñado hermanos de aquí a veces han tenido esposa rebelde dura y no han querido recibirle plata al papá yo le digo mira tú todos los meses guardas la plata en un banco con el recibo y cuando llega a la edad 18 años le dice hijo esta es la plata que nunca tu mamá quiere recibir pero ese hijo nunca tendrá un reproche contra papá es porque ese papá estaba respondiendo por ese hijo otro papá se tuvieron que separar de la casa tenían siete hijos le dice mira preocúpate de darle una casa a tu esposa aunque aunque se vaya afuera con quien se vaya pero hazlo por tus hijos y el hermano consiguió la casa para sus hijos no importa que ella se fuera con otro hombre él estaba mirando sus hijos otro hermano me hizo lo mismo mi hermano y le dejó la casa al departamento para sus hijos amén pero a veces hay papá que no han dejado nada los chicos han tenido que ir al cename a la cárcel pública por culpa del papá amén 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 oh que Dios nos ayude que Dios levante verdaderos papás de aquí mi hermano amén amén oh Dios nos ayude amén Dios le dé gracia ve 57 espere que ella regrese abrácele y dígale mira cariño ven aquí adoyémonos y oremos tu madre no sabe en donde has estado confío que te hayas portado bien esta noche pero por si acaso no ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios y démosle gracia yo le diré que ustedes tendrían hijos diferentes hoy si ellos hicieran eso si tuviéramos más padres como Job ven el problema es que las mismas madres frecuentan esos lugares con las hijas y desde luego algunas de ellas pertenecen a iglesia esto es un poquito duro pero ustedes saben que que esto es lo que les hace bien cuando se pone un poco fuerte y algo así picante usted sabe les hará bien y así que entonces Job dijo ahora para asegurarme de esto yo voy a ofrecer el sacrificio del holocausto para cada uno de mis hijos si acaso ellos han pecado esa es la única manera que los puedo presentar y es sobre las bases de la sangre derramada ese es el único plan de redención de Dios a través del cordero así que lo estoy ofreciendo y se fijaron que cuando el fuego cayó y quemó todo lo que él tenía todos sus hijos fueron muertos yo imagino yo imagino que Job pensaría oh estoy tan contento por cuanto ofrecí el sacrificio por ello por cuanto lo presenté ante Dios a través de la sangre de la madre del cordero por medio de la manera provista de Dios por la redención de mis hijos fíjense lo que sucedió enseguida entonces le salió una sarna maligna y estaba sentado en la ceniza rascándose con un tiesto o algo así su esposa se acercó a la puerta todos sus amigos se habían ido tres miembros de iglesia vinieron le dieron su espalda por siete días no le hablaron y lo acusaron de ser un pecador en secreto no hubo mucho consuelo de parte de la iglesia en ese entonces ¿no es cierto? un pecador en secreto pero Job escuchen Job sabía en su corazón que él no era un pecador secreto él había confesado sus pecados sobre las bases de la sangre derramada y él sabía que Dios estaba obligado a encontrarlo en esas bases amén y la única propiciación para el pecado era la sangre derramada del cordero por la cual Dios prometió redención como en forma de sombra que duraría hasta que Cristo viniera y Job había encontrado a Dios en sus bases él no era un pecador en secreto él no tenía pecado por cuanto él había ofrecido sacrificio que Dios había requerido así que su esposa un poco indiferente salió y dijo Job dijo te ve miserable ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? él dijo mira hablas como una mujer fatua dijo Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no trajimos nada al mundo y ciertamente no sacaremos nada Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito se sentó allí en la ceniza un hombre sincero que tenía fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios le había introducido el camino de regreso a casa a través de la sangre del cordero la fombra el tapete de bienvenida en la puerta en la sangre derramada amén ahí lo lo tienen pecadores la bienvenida de regreso a casa otra vez a la vida inmortal es a través de la sangre derramada del hijo inocente de Dios y está la puerta Job sabía que él había hecho todo eso lo que podía hacer ahora tal vez ellos trajeron a algunos de los teólogos trataron de decir ahora Job que virtud hay en esa sangre del cordero que está ofreciendo Job dijo es de acuerdo a la palabra él requiere eso y él sabía que era inocente así que del oriente vino un pequeño príncipe con el nombre de Liu en otras palabras la manifestación del previo conocimiento del señor Jesús Dios mismo él significando Dios Eli Eli U y él comenzó a aclararle a Job algunas cosas él dijo mira Job dijo yo no te estoy acusando de ser un pecador en secreto pero tú has acusado a Dios equivocadamente y ahora Job dijo ahora mira yo me he fijado en estos árboles si mueren ellos vuelven a vivir y si la semilla de una flor cae en la tierra vuelve a vivir más un hombre yace y perece vienen sus hijos a condolerse él él no lo sabe él ya no vuelve a levantarse él yace allí o que él me diera que me escondiese en el Seol Job 14 en angustia este hombre sincero estaba siendo disciplinado un poco tal vez ese sea el problema con algunos de nosotros en esta noche yo sé que me ha que me ha hecho bastante bien a todos nos nos hace bien ser disciplinados así él dijo yo sé que no es pecado yo me he ofrecido a mí mismo yo puse el sacrificio allí fuera de acuerdo a la palabra de Dios y yo creo que Dios lo ha aceptado yo no soy un pecador él dijo eso es correcto Job dijo tú estás observando esas flores como mueren caen en la tierra y en la primavera vuelven a venir otra vez más si el hombre yace ya no vuelve a levantarse dijo Job lo dijo así para que los muchachos lo capten dijo la flor nunca pecó pero el hombre pecó y ahora tú estás actuando bajo una sombra pero el tiempo viene cuando habrá uno que vendrá uno digno que pueda pararse en la brecha y poner sus manos sobre un hombre un hombre pecador y un Dios santo y abrirá paso juntamente entonces Job vio lo que el cordero significó él se sacudió se puso de pie siendo un profeta y el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo yo sé que mi redentor vive oh ahí lo tienen a través de los ojos de fe cuatro mil años antes él dijo puedo ver lo que quiere decir de ese justo allá quien fue prometido en Edén yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta mi piel como en el caso de la flor en mi carne he de ver a Dios amén porque yo he venido en las bases de redención yo he venido ofreciendo la sangre derramada que representa su sangre este es el tipo este es el cordero pero allá muy atrás el Espíritu Santo le había revelado a él antes que el mundo principiara que Dios escogió su cordero irrepensible y sin mancha para quitar el pecado del mundo y en su conocimiento previo de él lo vio inmolado antes que el mundo fuera fundado Job captó una visión de eso no importa lo que usted diga ahora él lo creyó y cuando él lo hizo destellaron los rayos rugieron los truenos que es es el hombre de Dios volviendo a entrar en el Espíritu tiene que haber un poco de unción en algún lugar correcto él volvió en armonía con Dios él dijo que cosa ahí está y fíjense Dios le restauró todo a él le restauró la salud porque ustedes que tienen que están enfermos en esta noche puede que estén enfermos eso puede que esté bien puede que Dios le esté probando por alguna cosa pero recuerden mire hacia el camino de redención Cristo es su redentor contra la enfermedad manténganse agarrados de esa mano inmutable miren lo que él hizo ante noche miren lo que hizo la noche antes que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer esta noche solo Dios sabe todo depende de usted como lo aborda si usted viene diciendo voy a intentar a ver si me ayuda un poquito usted está errado usted primero tiene que venir sobrio sanamente en la manera provista que Dios para acercarse a él esa es a través de la sangre derramada del Cordero la sangre derramada del Señor Jesucristo sabiendo que es redención Dios abrió pasos para redención no su pensamiento lo que su corazón diga ni lo que su mente diga fíjese esto me suena bien en verdad cuando Job entró en el Espíritu y los rayos empezaron a destellar y Dios lo restauró o sea él tenía cinco mil ovejas Dios le devolvió diez mil ovejas si tenía veinte mil cabras él le devolvió cuarenta mil cabras si él tenía diez mil camellos él le devolvió veinte mil camellos pero ahora fíjese aquí está un hermoso cuadro Dios le restauró a Job los siete hijos y aquí lo que ojalá Dios nos ayude a nosotros la falla más grande que pueda que haber en mí en usted es que no están nuestros hijos aquí pero ahora usted ha ofrecido holocausto ha ofrecido oración está pendiente de lo que Dios prometió que Dios lo va a cumplir amén ¿cuánto lo creen? ha entrado por aquellas puertas pensando voy yo y mis hijos voy yo y mi esposa y cuando le dice hermano no está solo no estoy solo estoy con mis hijos hay fe tiene que haber fe mi hermano amén si Dios te dio a sus hijos Dios te lo va a restaurar no importa que sean los más malvados por eso que en este mensaje la vida entra a Dios Dios le dijo mira Billy te he visto Dios me mostró que tú estabas saliendo por la ventana te dan revueltas te estaba arrancando la noche y estabas tomando esto y esto Billy vas por más caminos hay cuantos nuestros hijos que hemos tenido ellos han arrancado por el techo y han saltado el asunto de la casa mi hermano yo tuve hijos en la casa que ellos saltaron y arrancaron cuando lo tenía todo cerrado vieron la manera como salir yo también fui hijo y mi abuela me dejaba encerrado esperaba que yo durmiera y abría las puertas por detrás y me arrancaba en la noche y tenía ocho años nueve años diez años once años amén entonces usted dase cuenta que no importa donde vaya cayendo el hijo Dios lo va a restaurarlo pero que si papá y mamá se digan a criticar a que ese hijo tu hijo es criminal tu hijo es homosexual tu hijo es lesbiano no critiquen mi hermano mire que va a caer lo mismo lo que tu siembra va a caer mejor que no critique recuerda en ti van cayendo hijos y si tu criticas esas palabras van a caer en tu hijo oh cuánta gente a mí me critico en el principio y hoy día los veo también con un drama porque el drama tiene que venir amén porque a veces nosotros somos buenos para criticar amén pero malazos para orar pero Dios está aquí presente amén cuando Job entró en el espíritu y los rayos empezaron a destellar y Dios lo restauró o sea él tenía cinco mil ovejas Dios le devolvió diez mil ovejas si tenía veinte mil cabras él le devolvió cuarenta mil cabras si él tenía diez mil camellos él le devolvió veinte mil camellos pero ahora fíjense aquí está un hermoso cuadro Dios le restauró a Job los siete hijos cuando están creyendo aquí en esta tarde que todo hijo que esté afuera Dios se lo va a restaurar no es lo que yo digo es lo que la palabra de Dios dice amén amén pero procura tú como padre tú como madre de vivir la palabra amén amén dice pero fíjense aquí está un hermoso cuadro Dios le restauró a Job los siete hijos no le dio el doble dice él le dio la misma cantidad sus siete hijos hijas creo que eran lo restauró de vuelta a sus siete hijos hijas no se los dobló no le dio más pero sí se los restauró amén nosotros decimos hoy día nuestros hijos cuando a veces Dios los está restaurando vienen casados ya se vienen con hijos pero deseamos todos aquí nosotros que Dios tiene la confianza la seguridad que ni un hijo de nuestros se va a perder ¿cuánto dicen amén aquí mi hermano? nunca se ha puesto a pensar acerca de dónde estaban ellos ellos estaban en gloria esperándolo ¿lo ven? fue por cuanto era un padre que creía en Dios y ofreció la oración y demás son las bases de la sangre de la amada y Dios los había salvado ellos habían sido salvos por cuanto ellos tenían ¿cómo dice? dice ellos tenían un padre fiel oh Dios nos ayude Dios esta mañana Dios nos dé la fuerza y Dios nos dé la seguridad mi hermano que nuestros hijos puedan ver y Dios pueda ver que tú eres un padre que da la palabra que seas un padre fiel fiel a la palabra recto a la palabra perfecto a la palabra temeroso a la palabra no me dicen todo amén hermano no no tenés confianza esta mañana estamos aquí parándonos por algo que yo le dije el viernes que me voy a aplicar a los papás y a la mamá y queremos agarrarlo no quiero que usted mañana o mañana esté pensando que su hijo es malo no el malo ha sido yo mi hermano la única manera que tiene que haber restauración en su hogar es que el papá reconozca lo que eres amén papá tiene que reconocer mi hermano que la esposa no es la mala los hijos no son los malos el malo es el papá porque el profeta le ha dicho su familia es lo que usted es amén y donde se va a esconder mi hermano aleluya o se equivocó aquí usted cree que se equivocó Dios en decirle a satán mi satán no ha visto allá en la tierra mi siervo un hombre un hombre perfecto un hombre recto un hombre temeroso de Dios un hombre apartado del mal satán lejos si pero mira tú lo tienes bien bendecido tiene es rico millonario por eso te sirve ya te lo voy a llegar a tomar pruébalo amén y ve que cuando Job llegó a no tener nada todo se lo había quitado al diablo dijo desnudo vine y desnudo me voy Jehová dio y Jehová quitó ni aún en la más pobreza que estaba él negó el nombre del Señor Jesucristo amén entonces Dios nos ayude agarrarnos de este ejemplo aquí de la Biblia agarrarnos de este ejemplo de Job y que Dios nos dé la gracia a los papás y a la mamá para que podamos madurar y nos Dios saque de nosotros la crítica amén o alguien diga no es que te salió al abuelo al abuelo no deje a la familia al lado Dios los tenemos que tomar nosotros amén Dios dijo que en esta generación iba a cortar el pecado entonces si yo soy la cuarta generación bueno Dios Dios tiene que hacer algo amén pues yo leyendo sobre las generaciones dice que llegará la hora que el papá no será culpable del pecado del hijo ni va a responder por el pecado del hijo ni el hijo va a responder por el pecado del papá sino que cada uno por su propio pecado pero como padre familia tenemos una responsabilidad tenemos hijos engendrados y por donde caminó la vida para que ese hijo fuera engendrado no caminó la vida a través de la esposa la vida iba caminando a través del hombre la esposa fue la incubadora y si Dios te constituyó vida caminando en ti para producir más vida pero que has hecho con esas vidas que has producido amén así que Dios le ayude mi hermano Dios le dé fuerza y que Dios a los jóvenes a las señoritas que están creciendo avanzando a los jóvenes que están recién casados nunca piensen en dejar su esposa botada ni dejar hijo botado ni pensar que su esposa es la es la mala piensen siempre yo soy la cabeza soy el responsable del hogar y si algo no está funcionando Dios porque tú no bajas y me lo revelas amén si la esposa su esposa mi esposa me pasa reclamando señor mírame me falta dinero para alimentar mis hijos me falta dinero para comprarle ropa señor y tú dices que yo soy el jefe de hogar y por qué tú no me das dinero señor y tengo que estar trabajando y mira la casa como está toda sucia y día y día y día vemos muchas mujeres trabajando mi hermano y muchas mujeres engañando a sus maridos llevando una vida doble lo cree con todo su corazón oh dios nos ayude a nosotros amén dirá usted pero que es que a veces las personas no tienen mi hermano yo tengo evidencia aquí mi hermano tuvimos un joven aquí le dije te vamos a dar la luz el agua todo y en tres años con lo que tú reúnas le dije yo voy a tener para comprarte casa lo molesté a los cinco años tenía deuda después su esposa salió a trabajar lo engañó le decía anda a ver tu esposa no si está bien anda a ver tu esposa le decía después cuando lo engañó la hermanita le pidió perdón no la quiso perdonarla mire el carácter del esposo él es el culpable puede hablar todo lo que quiera pero yo tengo evidencia que no fue así ella salió a trabajar por necesidad porque está endeudado y él no tenía por qué vivir en deuda mi gente mi grata aquí tienen todo puede que cuando ya cayó no tenemos a nadie más que termina la gente no sabe a veces el hombre vive loco vive demente y cree que la está haciendo bien pero Dios Dios real y verdadero Dios dice algo y él lo cumple pero a quien a quien cree pero a veces muchos de nosotros vivimos locos demente Dios saque nuestra demencia amén Dios no ayude mi hermano la única manera que Dios puede ayudarme a mí a ti es que reconozcamos lo que somos y lo primero que tienes que reconocer que Dios me constituyó a mí como jefe de hogar y como jefe de hogar Dios me constituyó como que yo voy a traer el alimento el sustento para ese hogar no hacer mi esposa Dios me constituyó a mí no constituyó a mi esposa que se le va a trabajar aunque las cosas estén difíciles pero él tiene la necesidad de orar señor tú me constituyó a mí y no me vas a dar ni un holocausto ni una oración no está pasando por necesidades porque no tiene responsabilidad no sabe lo que Dios le ha dado amén Dios le ha dado una esposa le ha dado hijo y después mi hermano lo deja abandonado es un padre que no tiene conciencia es lo mismo que un padre que le ha dado le ha dado esposa le ha dado hijo y anda con una mujer y anda con otra y con otra no tienen responsabilidad no 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 hemos portado como gente de llametada sin Dios como dice el corito sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer ni las hojas de los árboles se mueren si no es por su poder ni las hojas de los árboles se mueren si no es por su poder amén cuánto lo creen a ti cantémoslo mi hermano para que vamos a predicar más mi hermano ya tenemos bastante amén ¿cuántos dejan cantarlo? amén hay una gran verdad sin Dios nada somos amén 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 Si no es por su poder, si la sombra de los árboles se mueve, si no es por su poder, el sol cuando sale la mañana, se esconde el atardecer, y la luna que nos alumbra la noche, solo es por su poder, si la luna que nos alumbra la noche, solo es por su poder, el ritmo que oase a tu nombre, que en el mundo tuviste compasión, al sacar la luz de las tinieblas, todo es por su poder, al sacar la luz de las tinieblas, todo es por su poder, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, si no es por su poder, si la sombra de los árboles se mueve, si no es por su poder, el sol cuando sale la mañana, se esconde el atardecer, y la luna que nos alumbra la noche, solo es por su poder, y la luna que nos alumbra la noche, solo es por su poder, el ritmo que oase a tu nombre, que en el mundo tuviste compasión, al sacar la luz de las tinieblas, todo es por su poder, al sacar la luz de las tinieblas, todo es por su poder, amén, amén. Padre te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Te doy primeramente gracias Señor, por estar aquí, en este lugar, Quizás mi cuerpo no le ha querido estar acostado. Pero con todo Señor tú me has dado fuerza Me has dado ánimo Para leer tu palabra Tu gracia, tu amor ha sido maravilloso Tú sabes que en nuestras debilidades Tú te perfecciones Te amamos y te bendecimos Que cada hermano, que cada hermana En este lugar Seas tú bendiciéndolo Seas tú prosperándole Seas tú guiándole Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde O esta mañana Señor Permite Padre Ser como fue Job Ayúdanos Señor A preguntarte a ti Señor ¿Qué piensas tú de mí Señor? ¿Cómo me estás viendo tú a mí Señor? Tuviste esa Job Perfecto Recto Temeroso Y apartado del mal ¿Cómo me estás viendo tú a mí Señor? ¿Cómo estás viendo mi comportamiento ante ti Señor? Que cada hermano, cada padre, cada madre en primer lugar Podamos examinarnos esta mañana ¿Cómo tú no estás mirando Señor? ¿Cómo tú no estás mirando Señor? ¿Cómo tú estás hablando también de este siervo tuyo? Que aunque era millonario Que aunque era millonario Pero era perfecto Era recto Temeroso Y apartado del mal Y aunque él quedó sin nada Él pudo decir Desnudo vine Y desnudo me voy Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Que en todas las circunstancias Él pudo bendecir tu nombre Porque tú lo habías predestinado de corazón Señor Te amamos Te bendecimos Cada hermano, cada hermana Que ha estado pasando batallas Señor Ha estado pasando problemas Quizás Señor sea por mi culpa Padre Eres tú el Dios grande El Dios real y verdadero Que bajarás a mi corazón Y me hablarás Señor Estamos creyendo las promesas de tu palabra Estamos creyendo Que tú eres un Dios Dador de vida Padre Y estamos confiando Padre Que cada hermano, cada hermana Que ha venido esta mañana Cada hermano, cada hermana Que a través de la internet En los distintos lugares de Chile O del mundo Nos puedan oírlo Ojalá Este mensajito Padre De Jehová De papá y de mamá Sea una gran bendición Te amamos Te bendecimos Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Padre Cada hermano, cada hermana Te dice gracias Padre Gracias Señor Dele gracias mi hermano Seamos muy agradecidos Amén Seamos muy contentos esta mañana Que aunque no veamos nuestros hijos Pero lo vamos Estamos viéndolo Padre Y si hicimos cosas Nos comportamos mal Como padre Como madre Tú nos perdonarás Señor Y oraremos Y oraremos Señor Hasta ver nuestros hijos restaurados Señor Señor nuestros hijos ofrecidos Y cubiertos bajo la sangre del Cordero Padre Amén Cada hermano y cada hermana Te alaba Alábele mi hermano Glorifique su santo nombre Este nombre que es sobre todo nombre Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Oh Aleluya Amén Amén Gracias Gracias Aleluya Amé fiel a tu palabra Señor Ando fiel a tu palabra Que amemos tu palabra En las buenas y en las malas Siempre nos quedemos Del lado de tu palabra Porque tu palabra no ha fallado Señor Somos nosotros los que fallamos Así que ahora Señor esta mañana Ayúdame hermanos Ayúdame hermanas Señor Para que tu palabra Siga fluyendo Tu palabra siga Creciendo Tu palabra siga avanzando Y seamos un buen testimonio Padre Ante todo lo que nos rodea Te amamos Te bendecimos Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Oh estamos en tu nombre Padre Aleluya Glorificando tu nombre Magnificando tu nombre Amén Gracias 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 Te entregamos todo esto Esta mañana Padre En este nombre Que es sobre todo nombre Amén En el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Abraza a sus hermanos Y a sus hermanas ¡Qué contento yo estoy! ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Qué contento yo estoy! Amén ¡Gracias! 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 Que son como 30 hectáreas Así que, hay tierra suficiente mis hermanos Y hay ríos suficientes Para poder bañarnos Así que Dios les bendiga Recuerde, 1, 2, 3, 4, que estér "'BERKEN"... ¡Dios les bendiga todos! ¡Amén! Cantamos. ¡Nos vamos! Tú es con Cristo, yo quiero mirar A tu Espíritu, yo quiero mirar Que yo pueda ver el sol que mandó Si, 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 si. Si, 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 si Dios sana, Dios sana, doy a Cristo el Rey, Dios sana, Dios sana, doy al Rey. Santo Espíritu, llena mi vida, Cristo Cristo yo quiero mirar, Santo Espíritu, llena mi vida, que yo pueda con tensión que cantó. Dios sana, Dios sana, Dios sana, doy a Cristo el Rey, Dios sana, Dios sana, doy al Rey. ¡Qué contento yo soy! ¡Qué contento yo soy! ¡Con Cristo mi Dios! ¡Qué contento yo soy! 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 Con ti todo el sol Con ti todo el sol ¡Gracias! ¡Gracias!